Distintas miradas sobre la ciudad se debatirán en las próximas elecciones de 2019. Bueno, Barrio 88 es una agrupación política que nació allá por fines del 2018 y que luego pudimos constituirnos como partido político. En su momento nos reunimos, nos juntamos, nos congregamos un conjunto de jóvenes que algunos tenían alguna militancia previa, con distintos recorridos, pero lo que nos unía o nos unió en ese momento era que no nos sentíamos representados por ninguno de los partidos tradicionales. Entonces entendíamos que teníamos que construir nuestras propias herramientas, nuestro propio instrumento electoral. Con el correr del paso del tiempo nos dimos cuenta que eran muchos los vecinos y vecinas que estaban demandando una representación por fuera de los partidos tradicionales. Por eso, en estas elecciones, nosotros vamos a hacer una alternativa a los partidos tradicionales, a los mismos de siempre, para aquellos vecinos y vecinas de la ciudad que quieran darle una oportunidad a una fuerza joven, nueva, transparente. Por eso, en estas elecciones, somos la alternativa real para que los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Fe no voten a los mismos de siempre. AUSPICIA ESTE ESPACIO AUSPICIA ESTE ESPACIO MINISTERIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA GOBIERNO DE SANTA FE PROVINCIA DE SANTA FE PROVINCIA DE SANTA FE PERSONA ESTE ESPACIO AUSPICIA ESTE ESPACIO